Mi nombre es Daniel Hernán Calderón Núñez. Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta en Gente TIC la tecnología, la ecología y el pescador. Anteriormente mi forma de pesca era muy troglodita, era muy enfermo por irme a pescar con careta y arpón. Cuando usted puede capturar el pez con el arpón, pues bueno, vaya y venga, lo va a aprovechar. Pero cuando ellos son grandes o se te van, es un pescadito que ya se va a morir, se va a perder. Y estamos haciéndole un daño a los ríos. Daniel es un muchacho que es pescador aficionado. Llegó un día al kiosco digital, me preguntó si de pronto también en internet puede encontrar cosas para pescadores. Empezamos a buscar y encontramos unas páginas de pescadores y toda la cuestión sobre la pesca. Y a él le gustó mucho y pues desde ahí empezó a venir. Gracias al kiosco, pues yo he aprendido a encontrar muchos métodos de pescar en el cual yo me beneficio como pescador y también estoy colaborando a cuidar el medio ambiente. Por medio del kiosco podemos capacitar a las personas de nuestra región. Podemos crear una página en la cual podemos promover el ecoturismo. Nuestra región tiene muchos puntos turísticos hermosos que mucha gente no conoce. En la pesca es lo que más provecho le he podido sacar, pero en cuestión de tecnología le ha servido mucho a nuestros niños de nuestras veredas. Bueno, yo los invito a que hagamos uso en estos momentos, que es tener acceso a la tecnología. Debemos de hacer buen uso de ella. No se lo pierda porque internet está a un paso de su casa. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital.